Buenos días, mi nombre es Andrea Lopardo y vivo en la calle Austria a 200 metros del terreno en cuestión. Antes que nada quiero decirles a todos que entiendo la necesidad de una subestación y en especial a los vecinos que hoy tienen apoyo a su construcción, que yo los respeto mucho, pero que sé que tampoco ellos me tienen frente de sus casas ni de sus hijos. Mi posición es no a la subestación en zona poblada y está basada en los riesgos que corremos por la ineficiencia técnica y fallas de seguridad de la empresa de vino. Considero que teniendo en cuenta los antecedentes de falencias, incluso sancionadas por el ERE que hoy nos invoca, una planta de estas características debe estar en zona retirada de la población. Pero yo digo, si el Estado tiene un 26,41% de las acciones de denorno, o sea que es parte interesada, y si el ERE que es un organismo de control del Estado, ¿estamos a un cliente capaz de analizar estos planteos objetivamente y con neutralidad? Hoy los vecinos, como les pidieron mucho, les venimos a pedir que estén a la altura de la situación. Y conociendo perfectamente la falta de responsabilidad en seguridad pública de la firma de NOR, no solo le comen multas, sino recuerden el artículo 56 de la ley que los creó. Ustedes deben velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública. Eso es lo que que los vecinos y yo le venimos a pedir. Que así sea. ¡No, no! Estoy tratando de levantar las mentiras que se dicen que no llegaron a la acción. Estoy tratando de levantar las mentiras que no llegaron a la acción. Es más, se va a que el óptico venga, acostumado, la pegue y la matrícula. Ahí no hay que hacer. Si no vienes, o no, el pegue y la matrícula, no creo. Y vuelvo a repetir, si acá alguien, yo vengo a la jurea, y veo Universidad Luján, yo creo que la Universidad Luján estaba dando el informe. Yo no vi la firma del rector. Cuando veo con la firma del rector, el rector viene y viene. Entonces, que no voy a tener ese informe, únicamente el rector de la Universidad Luján está en mi firma. Yo no la vi la firma. No sé si ustedes, que han tenido oportunidad de ir al informe, o de acelerar el expediente. Muchos datos nos mostraron al principio. Yo no he visto nada que lo impune con la subestación de León. Yo no lo he visto. Porque hablar de la furada, de la rada, de la superada, de la chile, también tiene nada que ver. Por último, se habla del túnel del viento. ¿De dónde sacaron los túnel del viento? Si me pregunto yo, ¿qué estudio climatológico en eso para saber que la parte del viento supone el de bien? ¿Se funciona el de híbrido? Bueno, que traigan las mediciones. Los mismos incendios. Las inundaciones. El temor. Miren, no tengamos miedo porque hasta ahora, incluso los fallos policiales que obran en el expediente. Los informes ambientales que obran en el expediente, hechos por profesionales, hasta el momento, ninguno dice, taxativamente. Cualquier subestación con emanaciones de materiales, generan enfermedades. Yo no he detenido nunca ni en el expediente que se comenta bajo el diablo, ni en otros estudios. Por lo tanto, si vamos a crear miedo, es muy fácil. Pero busquemos primero quién lo firma. Cosa de saber bien a quién le creemos y a quién no. Gracias. La situación es referente a los funcionarios residentes de Valenós y a todos los funcionarios del municipio que están presentes. Tengo que decirles que aquí en慢慢, yo soy una de las personas afectadas físicas y físicamente por esta tema de gigs. Y en primer lugar, el 5 de diciembre de 2005, si no me equivoco, tratando de llegar al señor gobernador Daniel Scioli para pedirle que nos escuchara, mi marido fue golpeado y amenazado por un lado. Por eso yo hoy tengo miedo, porque acá, como en otros lugares del país, se han invitaron no solo a los vecinos, sino a la patota, señora, y a la salida, corremos queridos. Estos no son vecinos, ¿de la cuenta? Estos no son vecinos. Estoy acá, primero, para decirles que ustedes saben muy bien, ustedes son gente de capital, igual que la mayoría de los funcionarios de los otros, que la capital está llena de subestaciones. Y, sin embargo, tanto capital como con urbano, están teniendo gravísimos problemas de corte de luz. ¿Es acá? Sí. ¿Por qué? Porque el problema no es la distribución, señora. El problema es la generación de energía que nuestro país tiene. Nuestro país está al límite de la generación de energía, no de la distribución. Quiero decir, aunque sea legislativa, como ya lo dijeron tantos, yo necesito la energía todo el día y necesito la subestación, pero no a 50 metros de mi casa. Y mucha de la gente que habló acá, como el señor de calle de Silicis, no vive en el cambio, igual que los comerciantes, que deberían ser solidarios con nosotros, que queremos la subestación. Yo viví cerca del señor en la calle de la calle de Silicis y tenía una vivienda muy linda. La verdad es que ahora estoy viviendo en Costa Rica 2448, sí quiero ser notificada por el EREC. Soy Lévia Álvarez, soy Lévia Álvarez, y digo, entre tenero y aguantar. Pero también les digo que si algo me sucede, hago responsable a los funcionarios de este municipio, quiero decir, señorita, señoras, que lo central en el impulso es la discriminación a la que estamos siendo sometidos. Más allá de las necesidades que tiene la empresa, que tiene el municipio y la provincia, ustedes, como representantes de EREC, tienen que analizar también nuestra posición humana como de vecinos, de personas que estamos directamente implicadas, porque yo no estoy hablando de un año de Maldón. Yo digo, a menos en este terreno, que el municipio se encargó de hacer un basurado. Es responsabilidad de todos los funcionarios municipales, ya sean del IREC o ejecutivos, lo que a nosotros nos está pasando, porque es el municipio el que ahora ha hecho una montaña de cerca de 20 metros de tierra, donde a la noche llegan los canales para quemar la basura de todo el municipio. Ustedes no lo saben, ¿por qué no vive nadie? Yo lo vivo todos los días, y estoy alterada física y típicamente. Tengo que alguien se la cargo de eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo rendidos por este municipio hace muchos años, yo estoy hace 20 años ahí. ¿Y qué te pasa? Que vivo en la zona de la cárcel, ¿sabes, señora? En esta cárcel, curiosamente, para los niños que no están informados, tiene un sistema pobre. ¿Qué quiere decir lo que? Ya hay precios de alta peligrosidad en el sistema cerrado, y están los otros, que están a punto de salir, en el sistema abierto. ¿Saben lo que se ubican esos precios que están a punto de salir? Sobre la cárcel de miedo. Allí el pared de otro se puede levantar como si queríamos, en un principio. Y esto lo voy a hablar con el prefecto de la cárcel. Por ley, esta cárcel no puede tener un paredón más alto. Y por ahí es donde se producen las fugas. Primero, a lo que va a hacer la subestación. Este hecho, de que la subestación la quiera disparar al lado de la cárcel, hace que esta instalación sea diferente a todas las demás subestaciones de la provincia de Rosario. ¿Por qué? Porque tiene relación directa con la discriminación y que somos un objeto de los vecinos. Toda la portería, la lleva ahí desde el orden del sistema funcionario, que son responsables. Han llevado la cárcel de la cual hay fugas permanentes. Yo lo sufro, señor. Yo lo sufro. ¿Ustedes lo van a considerar cuando analicen este tema? Cuando se corre la voz de las fugas, yo puedo acelerar toda la fecha, porque yo digo más en resala que en los presos. El elemento de ellos que están protestando no tiene nada de ver con mis preocupaciones y mis dolores. El tema de la discriminación, señoras y señores. Tal vez ustedes como técnicos no tengan que analizar profundamente esto. Yo les digo que en este caso, en el que incluye la imprensa, porque nosotros hemos hablado con los ejecutivos de la imprensa, con el señor Vicky. El señor Vicky nos dijo, nosotros no podemos correr en los kilómetros. No es problema de menor. Nosotros sabemos que la imprensa no tendría problemas en correrse en los kilómetros. Acá el problema es el capítulo, que no está muy claro. Ahora, por qué razón, el señor Intendente escuchó a los que son los 100 vecinos de Valdáfrica y Vicky y a 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 Vicky. Que por enormes sacrificios buscamos a sus 10 primas en la calle, viva tras viva. Entonces, lo central, la discriminación de que somos objeto de esos vecinos, que no la tiene nadie más en el distrito de Chizengo. Nadie más. Los vecinos de la otra subestación llegaron después de la subestación. Nosotros, yo y todas mis vecinas, dejamos tarde. Y eso es lo que tiene que considerar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gente, esto ha sido todo por hoy. Hoy te quiero aclarar que el viernes 24 de febrero, de 9 a 17 horas, vas a poder retirar la tarjeta SUBE, hacer el trámite de la tarjeta SUBE, en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia. Viernes que viene, 24 de febrero, ya lo sabes, de 9 a 17, Centro Cultural Bernardino Rivadavia, ahí entre Soler y Mancilla. Será hasta el sábado que viene. Único que me gusta. Mirta desde España y tú, insolente Zopenko, lo sacas. No tienes perdón de Dios. Eres un delincuente. Mal rayo te parta, una y mil ventes. Tarambana. Inepto. Híbrido infértil de la naturaleza. La madre que te ha parido. Me enervas. Me enervas, maldito seas. Y ni pienses que el sábado que viene te vea. Castanguelas desafinadas. No pienso verte más. No hay más en el que puede.